Fue así como la tarde de este jueves se registró una fuerte granizada que dejó afectaciones en varias viviendas de los municipios de Quecholac, Coapiascla de Madero, Toxtepec y los Reyes de Juárez. Este último donde además se colapsó la carpa instalada frente al Palacio Municipal y frente a la iglesia de este municipio. Como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento, así las afectaciones en los municipios de Toxtepec. Ahora vámonos hasta el municipio de los Reyes de Juárez para que ustedes vean diferentes viviendas como fueron afectadas por este fenómeno natural. Asimismo se generó una víbora de agua que alcanzó varios metros de altura y también hubo afectaciones a terrenos de cultivo. En este momento estamos observando las afectaciones en estos predios ubicados en esta zona. De manera inmediata Protección Civil Estatal informó que se iniciaron los recorridos para reconocer las afectaciones tanto en viviendas como en terrenos de cultivo. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 21 de abril del 2022. Nos vamos directamente al municipio de Huizcolotla ya que durante la tarde de este día, justo cuando se registraba la fuerte granizada, se registró un accidente automovilístico donde una camneta silberado con placas del Estado de Puebla terminó volcada mientras circulaba sobre la carretera Huizcolotla a Catzingo a la altura del barrio de Guadalupe. El hecho dejó lamentablemente como saldo final una persona sin vida y dos más lesionados que tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención médica. Se presume que las víctimas son originarias del municipio de Toxtepec y personal del sistema DIF estatal atendió a personas entre niñas, niños, adolescentes, adultos mayores que viven en diversas comunidades de la zona conurbada, entre ellas de los municipios de Acajete y Tepeaca, quienes recibieron lentes totalmente gratuitos. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla las imágenes de estos lentes que les darán una mejor calidad de vida a los adultos mayores, a los adolescentes y a los menores de edad. Y vámonos hasta el municipio de Palmar de Bravo ya que la directora de educación de este municipio, Leticia García Silva, dio a conocer que gracias a las gestiones realizadas por la administración de Adán Silva Valderiano, en coordinación con docentes y padres de familia, se han logrado beneficiar diferentes instituciones educativas con el Programa Federal de Dignificación de Espacios Educativos, mismos que han recibido entre pintura, impermeabilizante y muebles para baño. La titular de esta área informó que se han beneficiado 23 escuelas de localidades de Cuesta Blanca, San Miguel Chaltepec, en Crucijada y de la propia cabecera municipal, de un total de 63 instituciones de nivel básico, seis bachilleratos y 12 escuelas del CONAFE con las que cuenta este municipio. El municipio de Palmar de Bravo tiene 63 escuelas de educación básica, más aparte seis bachilleres y 12 escuelas de CONAFE. Entonces en este momento, en esta primera parte y salieron beneficiadas 23 escuelas. Muchas felicidades, ¿de qué comunidades maestra? Algunas comunidades son de Palmar de Bravo, de Chaltepec, de Cuesta Blanca, de Incrucijada, de Rancho de Vera, de Santa Isabel, por mencionar algunas. Y el pasado martes 19 de abril, la joven tecamachalquense María Concepción Santos Barrientos participó en la disciplina de atletismo en los 100 metros planos sub-18 de los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, en la etapa macro-regional en busca de un boleto a nivel nacional. Este evento se realizó en el Estadio Salvador Alvarado de Mérida, Yucatán, donde obtuvo el octavo lugar, quedando entre las mejores de la región 7, que comprenden estados como Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. Este último, representado por competidores de la UNAM, la joven atleta pertenece a la Academia Tecatletismo. Y la mañana de este jueves, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reiteró que los estudiantes de primaria recibirán zapatos y uniformes, en tanto, los del nivel secundaria solamente recibirán uniformes. Esto debido a que la mayoría ya no los utiliza, ya no utiliza los zapatos, por lo que solamente se le estará entregando uniformes. Pero vamos a escuchar las declaraciones del gobernador del estado de Puebla. Ya lo dije yo antes, ya lo he dicho. A primaria es zapatos y uniformes, y a secundaria es uniformes, porque las niñas de secundaria ya no quieren llevar los zapatos escolares. Ya es una cuestión de edad, pues. Y vámonos al municipio de Tecamachalco, ya que a decir de la víctima, durante la mañana de este miércoles, mientras circulaba a bordo de su automóvil Nissan Versa color negro, modelo 2014, con placas de circulación 16-7 ZGK del estado de Puebla, sobre el bulevar de la carretera Tecamachalco-San Mateo-Tlaxpan, a la altura del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Puebla, mejor conocido como CECITE, fue despojado de su unidad por civiles armados. Además, le quitaron su teléfono y su cartera donde llevaba sus objetos personales. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al coronavirus. ¿Cómo se encuentra el estado de Puebla respecto a la pandemia? Pues a la fecha se han realizado doscientas cincuenta y un mil setecientas setenta y nueve pruebas, de las cuales ciento cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres han resultado positivas a coronavirus. En las últimas veinticuatro horas se reportaron seis nuevos contagios. Hay ciento setenta y cinco casos activos distribuidos en veinte municipios. Hay treinta y siete hospitalizados, solamente cuatro intubados. Desafortunadamente, una persona perdió la vida en las últimas veinticuatro horas, por lo que la cifra llegó a diecisiete mil ciento treinta y ocho víctimas de esta pandemia. Es importante señalar que en el caso del municipio de Tecamachalco se cumplen dos años desde que el gobierno federal se pronunciara por los dos primeros casos de COVID-19 registrados en el municipio. A dos años tenemos más de mil contagios. Desafortunadamente, la cifra de defunciones es superior a los cien habitantes y esta información ustedes la pueden checar en nuestra página de internet. Que tengan un excelente viernes y sigan informados a través de Radio Teca. Hasta pronto.